muchas gracias bueno, buenas tardes alumnos ¿me escuchan? ¿pueden ver mi pantalla? sí, sí se escucha buenas tardes buenas tardes a todos los que estamos acá bueno en la clase de hoy vamos a desarrollar el trabajo práctico número 11 que es el sistema de contrataciones y el sistema de contrataciones es un trabajo práctico que lo que trata tiene como objetivo de caracterizar las diferentes modalidades de compra de bienes y servicios que realiza el estado particularmente en la provincia de Salta pretende plantear cuál es el proceso de contratación de actividades y documentos y vincular el proceso de contratación con el proceso de ejecución presupuestaria ya en la clase anterior habíamos visto la vinculación que existía entre el proceso presupuestario y el sistema y el sistema de tesorería y veíamos cómo impactaban las decisiones presupuestarias dentro de la verdadera disponibilidad financiera y presupuestaria valga valga la repetición por la interrelación que existe entre los sistemas que componen el sistema de administración financiera por eso la necesidad de vincular el proceso de la contratación con el proceso de la ejecución presupuestaria cada etapa del proceso de contratación que tiene base jurídica tiene una vinculación con las etapas del gasto y dentro de esa interpretación de la vinculación con las etapas del gasto cada etapa del gasto tiene una vinculación con el sistema presupuestario cuando cuando uno comienza a analizar habíamos dicho si recuerdan en la clase práctica lo único cuando uno comienza a estudiar el sistema de contrataciones tiene que tener en cuenta la definición que es una definición legal de que se entiende por este por sistema de contrataciones cuál es el objetivo del sistema de contrataciones cuáles son los contratos que quedan incluidos y cuáles los contratos que quedan excluidos por eso se hace indispensable recordar los conceptos que ya se han visto en la en la parte teórica y dentro de la parte teórica nosotros tenemos que remontarnos si ustedes tienen a mano la ley 8072 vamos a ver que el artículo primero va a definir qué se entiende por sistema de contrataciones y dentro de esta definición va a establecer cuál es el objeto el objeto sobre el cual va a trabajar el sistema de contrataciones de la provincia de Salta en el cual se sustenta este práctico la ley dice que el pre la ley que regula el sistema de contratación en la provincia de Salta es la ley 8072 que establece el sistema de contrataciones de la provincia de Salta y que va a ser de aplicación obligatoria para el sistema público provincial y municipal sin excepción esta es una primera definición y luego dice que hay ciertos organismos que tienen autonomía digamos dentro de tienen vida propia dentro de la constitución provincial excepto la fiscalía de estado todas ellas van a poder definir sus propios sistemas de contrataciones siempre que respeten los principios que regulan el sistema de contratación también se establece dentro de la normativa vigente que la idea o el objeto el objetivo que persigue el sistema de contratación es dotar al estado de los bienes y servicios que necesita para incorporar a su proceso productivo que establezca la legislación es decir de manera oportuna en la calidad pretendida y al precio o al mejor precio posible también tenemos que decir que hay quienes hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno está por abordar la temática del sistema de contrataciones es que el artículo treinta y dos establece quienes no pueden no podrían contratar con el estado el artículo treinta y dos de la ley dice quienes no pueden contratar con el estado y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta porque el sistema de contrataciones se formaliza a través de contrato el contrato tiene un elemento que es el elemento tiene en realidad tiene cinco elementos de los cuales uno de los elementos es el elemento subjetivo donde está el estado por un lado y el privado que se acerca a contratar con la administración y ese ese particular es el que tiene que cumplir no tiene que encontrarse dentro de las prohibiciones que establece el artículo treinta y dos quienes quienes no pueden contratar con el estado son los suspendidos o inhabilitados en el registro de comercio son los condenados por delitos dolosos quiere decir que hubo intencionalidad porque hay delitos que son culposos y quienes se encuentren en incumplimiento de sus obligaciones tributarias con declaración jurada por eso es que uno de los elementos que se presenta o es una información que puede obtener el estado es la situación de cada contratista frente al al estado al fisco cuando se presenta a contratar y esta podría ser causa de exclusión porque la propia ley está diciendo que no pueden esas personas que tuvieran alguna algún incumplimiento con la obligación tributaria no podrían estarla cumplir no podrían ser co-contratista también dice es importante destacar que el artículo 33 dentro de mejor dicho dentro de los principios dentro de los principios que regulan todo el sistema de contrataciones está previsto el del principio del formalismo moderado quiere decir que todo lo que se refiera todo lo que se refiere a la gestión de contratar con el estado tiene una formalidad rigurosa porque se trata de aplicar los fondos del estado los fondos que ha recaudado los fondos de los privados entonces hay que normalmente el sistema de contratación es muy riguroso las formalidades pero la nueva ley 8072 de la provincia de salta establece el principio de un formalismo moderado en pos de que el estado pueda acceder a contratar con el mejor oferente sin que medien barreras formales salvo dice es muy importante este principio es un principio con muchas aristas muchos filos y entonces la legislación dice no vamos a aplicarlo a rajatabla de manera absoluta al principio del formalismo moderado sino que vamos a cómo se va a aplicar en la práctica y dice lo que se refiere al formalismo moderado no es aplicable respecto al precio el precio tiene que estar perfectamente expresado en unidad en números y en letras tiene que indicar si es valor bruto o neto y fundamentalmente tiene que expresarse en moneda nacional y tampoco puede haber dudas cuando hablamos de la forma de pago la forma de pago tiene que estar establecida de manera expresa no dejar dudas no dejar a la interpretación no dejar liberado a esta formalidad moderada también dice que existe el formalismo moderado porque aunque esté solicitado dentro de los pliegos existe alguna información que no estarían obligados o que a la falta de esa información podrían ser excluidas las ofertas cuando se trate de información de tipo histórica que la administración que está por comprar que está por contratar pueda obtenerla de base de datos de organismos públicos siempre y cuando este acceso a esta información no vaya a representar una ventaja respecto de los otros oferentes o a favor de un oferente y también dice que no se puede aplicar el principio del formalismo moderado cuando este se trate de documentación que se acompañe en tanto no afecte la comparación de las ofertas vamos a ver entonces que en la práctica todas estas son normativas que ya se ven en la práctica podemos decir que cuál es el objeto del sistema de contrataciones el objeto del sistema de contrataciones o si también quieren leerlo ustedes el objetivo del sistema de contrataciones solamente es una cuestión de expresiones es obtener que la administración pública obtenga bienes servicios obra con la mejor tecnología para destinada a satisfacer sus necesidades en el momento oportuno y al menor costo la normativa se jugó por la expresión menor costo y comprende la programación la gestión el suministro y el control de los bienes y servicios obtenidos mediante el procedimiento de compras y de ventas esta definición de lo que es el sistema de contrataciones en la provincia de Salta tiene bastantes matices en primer lugar dice que es para la obtención de bienes servicios y obra quiere decir que la ley de contrataciones incluye las obras públicas porque es importante esto porque antes existía una ley de contrataciones de suministro y una ley de obras públicas separadas como existe en Nación pero en el caso de la provincia de Salta existe una sola ley que es aplicable para los suministros para los servicios y para las obras públicas entonces el sistema de contrataciones comprende bienes servicios y obras y dice establece que tienen que ser con la mejor tecnología posible es decir que tienen que tener además que tienen que presentarse en el momento oportuno y la normativa se optó para expresar que tiene que ser al menor costo cuando tradicionalmente se decía en la ley por el precio más conveniente en cambio ahora la normativa se jugó el legislador se juega toma una posición y dice al menor costo por si teníamos dudas el sistema de contrataciones se encarga de que de programar las compras de programar las contrataciones de gestionarla de supervisar el suministro y controlar los bienes y servicios obtenidos mediante el procedimiento de compras o de ventas quiere decir que sigue ampliando el concepto del sistema de contrataciones porque no solamente lo hace comprensivo o referido a las compras sino también a las ventas la norma general y esto es importante la norma general por la cual se contrata en la provincia de Salta y lo dice la ley en el artículo tercero es la licitación pública que es un procedimiento de seleccionar el co-contratante es una forma de seleccionar quien me venda los productos o preste el servicio o ejecute la obra pública es el procedimiento por regla general para la selección del contratista y será de uso obligatorio para el monto que establezca la reglamentación si la operación la transacción la contratación supera es igual o superior al monto que establece la recaudación entonces es obligatoria la licitación pública sin embargo sin embargo la licitación pública podría aplicarse a cualquier transacción contratación de cualquier monto ¿por qué? porque es la regla general entonces podríamos decir la licitación pública es la regla general y puede aplicarse o mejor dicho se aplica a todas las contrataciones es obligatorio cuando supera el monto que establece la reglamentación y es optativo cuando es menor al monto que fija la reglamentación ustedes dirán ¿cuál es el monto? en este momento el monto tiene una un cambio permanente por eso no he querido traerlo a colación pero la ley también ha tenido esta interpretación de que es es un valor que cambia permanentemente ¿por qué? por el efecto inflacionario y por el efecto que el inflacionario genera en las paritarias y ha definido cómo se calcula ese valor ese valor puede ingresarse a la página del órgano rector de contrataciones y ustedes van a poder saber cuál es el valor día a día el importe de la el import cómo se calcula el importe de la contratación si es va a ser obligatoria o optativa la licitación pública el importe de contratación cuando el importe de contratación exceda los 200 jornales básicos sin cargas sociales correspondientes a la categoría de peón ayudante del convenio colectivo de la construcción me establece un valor que se ajusta con una variable que es el jornal básico sin cargas sociales de la categoría de peón ayudante del convenio colectivo de la construcción y eso es para los contratos de suministro porque en el caso que estuviera contratando una obra pública el monto que se pone de referencia dice va a ser obligatoria la licitación pública si el monto de la obra pública excede los 37.500 jornales básicos sin cargas sociales correspondientes a la categoría de peón ayudante del convenio colectivo de la construcción la primera actividad la primera actividad que se nos plantea es que comparemos que comparemos cuáles son los procedimientos por los cuales se selecciona los contratistas en el estado provincial en el estado provincial se regula por el artículo 12 de la ley provincial 8072 en primer lugar y en segundo lugar me dice que lo compare con los procedimientos que utiliza Nación para seleccionar sus contratistas que está previsto en el artículo 25 del decreto nacional 1023 para hacer esta primera actividad resulta bueno efectuar entonces un cuadro comparativo donde en una de las columnas se identificará como decreto 1023 que se refiere a los procedimientos de selección de cocontratistas en el ámbito nacional y la segunda y la segunda de las columnas se identificará con los procedimientos de selección del contratista en la ley provincial 8072 copiamos esto vamos al artículo 12 de la ley 8072 vamos al artículo 12 y del artículo 12 podemos leer que la primera forma que la primera o primer procedimiento de selección es el de la licitación pública al que recién hacíamos referencia este hacíamos hacíamos referencia en el artículo 13 entonces el artículo 13 de la ley 8072 plantea la licitación pública como recién lo había mencionado y plantea la licitación pública esta licitación la licitación pública como regla general esa es la regla general a nivel nacional a nivel nacional la licitación pública también está prevista está en el artículo 25 inciso a punto 1 dentro de esta licitación pública entonces vemos que ambos regímenes el provincial y el municipal perdón el provincial y el nacional plantean como regla general la licitación pública a nivel nacional la normativa habla de concursos públicos acá habla de concursos públicos en realidad dice licitaciones y concursos públicos el concurso público si se recuerdan ustedes se distingue de la licitación pública porque la licitación pública lo que busca lo que está buscando es la mayor concurrencia de oferente en cambio en el concurso público lo que se está haciendo es buscando la concurrencia de ciertos oferentes que están inscriptos en algún registro de contratista cuando yo voy a elegir cuando yo voy a elegir el mejor contratista como regla genérica voy a elegir el mejor contratista en la licitación pública juega un rol muy importante muy importante juega la cuestión la cuestión económica y en el concurso público juega un rol importante para decidir para decidir las características del contratista o del oferente bueno fundamentalmente entonces si empezamos a comparar ambos coinciden con la licitación pública pero la normativa provincial no plantea el concurso público no lo plantea la norma nacional plantea la licitación o concurso privado que es una figura que no está contemplada tampoco dentro de la ley provincial bien a nivel nacional se presenta la contratación directa que es aquella situación en la que se deja de lado en la que se deja de lado la regla general de la licitación pública y se produce un enunciado de cuáles son las situaciones que pueden dar lugar a que la administración pública deje la regla general de la licitación pública y contrate directamente este era el caso típico de cuando la nación contrata con una provincia con un municipio cuando para comprar obras de arte cuando para comprar bibliografía especializada para comprar cuando tiene que contratar el servicio de mantenimiento o reparación de maquinaria que se tenga que trasladar cuando estamos en casos de urgencia o emergencia etcétera etcétera entonces la nación tiene el artículo que hace una enunciación de cuáles son los motivos que darían lugar a no ir a la licitación pública y por otro lado la ley 8072 también tiene en el artículo quinto ya no le llama contratación directa en la vieja ley 6838 si le llamaba contratación directa pero la nueva ley 8072 le llama contratación abreviada y en esta contratación abreviada está contemplado en el artículo 15 donde tiene una serie dice la administración pública de la provincia de Salta puede separarse de la regla general de la licitación pública y contratar de manera abreviada en los siguientes casos en realidad prácticamente son coincidentes con los que recién les mencioné para nación y entonces se presenta como una excepción todas estas son excepciones a la licitación pública también debemos decir que en el caso de la nación se plantea que dentro de los procedimientos para seleccionar el contratista a la subasta pública la subasta pública que está dirigida a la venta de bienes del estado donde se busca el contratista el comprador está previsto el tema de la subasta pública en la provincia de Salta se plantea la expresión remate o subasta pública en el artículo 16 y en el artículo 16 perdón en el artículo 16 lo que se está haciendo es una referencia a si se va a trabajar con o sin base y si y es perfectamente aplicable tanto a las compras como a las ventas todo lo que se refiere entonces a subasta a remate a subasta pública está regulado en el artículo 16 de la ley de contrataciones 8072 y luego también aparecen la adjudicación simple la adjudicación simple y esta adjudicación simple hace referencia a lo que anteriormente se decía que era la contratación directa con libre elección la licitación pública es la regla general que se aplica a cualquier monto para una cantidad indeterminada de oferente es de carácter obligatorio en principio salvo las excepciones previstas en la ley contempla la licitación pública la opción de que si tuviéramos en una paridad de oferta dos oferentes han presentado ofertas que son a la par super beneficiosas para la administración pública la administración pública puede pedirles oferentes que hagan una mejora de la oferta también plantea la licitación pública la posibilidad de usar el doble sobre y en el primer sobre incluimos el detalle de los bienes a proveer según las especificaciones técnicas y la calidad prevista para los materiales de todo debidamente certificado la garantía de mantenimiento de la oferta y en el segundo sobre se coloca el precio y el estudio de costo la contratación abreviada repasando se refiere a la libre elección puedo elegir libremente con quien quiero contratar como excepción pero una excepción que está descripta dentro de la ley y también tenemos el tema de la adjudicación simple que requiere la aplicación primeramente no es que a cualquiera voy a poder hacer la adjudicación simple sino que hay que tener en cuenta ciertos límites monetarios no es que a cualquiera le voy a comprar sino que necesito la presentación de por lo menos tres presupuestos diferentes tengo que asegurarme de invitar a por lo menos tres personas a tres posibles oferentes que estén encriptos en el registro de contratista del estado y tiene que darse una publicación tiene que darse una publicación mínima de anticipación posteriormente la actividad perdón hasta acá llego entonces con la actividad número uno que hablaba y los pone en conocimiento de cuáles son los procedimientos de selección del contratista la actividad número dos pone el énfasis en el legajo de compras cómo se prepara un legajo de compra cuando se trata de un contrato de suministro de bienes estoy por adquirir algún bien o algún servicio todo 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 el proceso de compra tiene que quedar registrado en un expediente llámese expediente físico o expediente electrónico lo que nosotros estemos trabajando pero tiene que prepararse un legajo para poder comprender qué debe incluirse en ese legajo lo que tenemos que tener vamos a desarrollar un caso práctico y inmediatamente yo necesito que ustedes estén con la ley en la mano porque cada punto cada etapa del proceso de contratación está indicado en la ley quiere decir que se cumple el principio de juridicidad y de resguardo y protección y transparencia de cada etapa del proceso de contratación cada etapa del proceso de contratación entonces tiene su condimento tiene su condimento o tiene su normativa legal que lo respalda vamos a imaginar que ustedes están trabajando en la dirección general de justicia penal juvenil y están por hacer una compra de artículos de limpieza para los centros de atención de jóvenes en conflicto con la ley penal en los distintos lugares distribuidos en la provincia área centro área orán área tartagal metán y el instituto tránsito en michel torino todos estos contienen aquellos jóvenes menores de 18 años que han tenido un conflicto con la ley penal y que por tanto no pueden ser asignados a la cárcel de mayores en Villa La Rosa y para atender estos centros contenedores de los jóvenes se necesita obviamente que les que brindar limpieza y por lo tanto se va a abrir un expediente que está acá identificado con este número 316 55 96 que corresponde a la dirección general de justicia penal y que se refiere a la adquisición de artículos de limpieza para todos los centros de la provincia de Salta la idea es atender los requerimientos de tres meses y el presupuesto estimado si quieren agregar ahí que se incluyó en el pedido de provisión asciende a 300.000 pesos este pedido de provisión que está incluido en este presupuesto estimado se encuentra autorizado por la directora general del organismo y usted es el responsable del departamento de compra de la mencionada dirección y le entregan el expediente referido para que perfeccione la contratación entonces vamos a hacer un ejercicio ya práctico de qué es lo que tendríamos que hacer nosotros nosotros somos el jefe o responsable del departamento de compra me entregan me entregan el expediente y en el expediente ya tengo el presupuesto estimado y ya tengo este presupuesto estimado que es el que va a servir para la elaboración del pedido de provisión y ya tengo la autorización de la directora general del organismo qué es lo que hago esa es la pregunta y ahora cómo se hace un proceso de contratación y algunas cositas ya hemos estado viendo en algunos prácticos anteriores sabemos que se piden que se piden ofertas que llegan las ofertas que las comparamos a las ofertas que después hay un acto de adjudicación hay también dentro de esto un acto de apertura y después sabemos que se firma un contrato todas esas cuestiones ustedes ya ya las saben y por lo tanto entonces todas esas todas estas cuestiones ustedes qué es lo que hacen voy a tener que comenzar a poner manos a trabajo en primer lugar debemos decir nos preguntan cuál es el procedimiento de selección aplicar según la ley 8072 y su decreto reglamentario 1319 barra 18 eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta evidentemente que vamos a optar vamos a optar entonces por la licitación pública una vez que tenemos claro que lo que vamos a hacer es la licitación pública tenemos que indicar en el cuadro en el siguiente cuadro las operaciones que deben realizarse en orden cronológico para perfeccionar la contratación encargada y de esta manera reunir toda la documentación que compone o que conforma el legajo de compra haciendo referencia en la segunda columna de cuál es para cada operación cuál es la norma legal aplicable para cada paso que doy dentro del proceso de contratación tengo que tener identificado tengo que tener identificado cuál es la norma legal yo ya acá he ido una cuestión de de hacerlo más rápido ustedes tienen este cuadro en blanco lo tienen a este cuadro lo tienen en blanco o ya lo tengan escrito blanco bueno entonces lo tenemos en blanco como lo tenemos en blanco vamos a ver que tenemos una primer columna donde identificamos pasos estos pasos ustedes van a ver que son bastantes van a identificarnos muy abuelo de dron como yo no abuelo de pájaro sino ya decimos abuelo de dron como cuáles son los pasos a seguir en el proceso de contratación y entonces tenemos yo ya he ido acá como decía completando pero ustedes lo van a ir completando despacito cada vez que lo vamos desarrollando lo primero que tenemos que preparar es la solicitud o nota de pedido o pedido de provisión el servicio solicitante lo prepara ahí cuando yo he puesto observaciones y normativa yo he cargado la normativa pero ustedes pueden acompañar los comentarios que le puedo hacer y tenemos entonces que el servicio solicitante prepara la solicitud o nota de pedido o pedido de provisión y va a indicar las especificaciones la cantidad la calidad exigida y el precio estimado una vez que ya acuérdense que la nota esa esa solicitud o nota de pedido tenía que estar autorizado por autoridad competente acuerda cuando veíamos algo de esto en ejecución presupuestaria bueno ahora ya lo estamos viendo estamos cerrando el circuito entonces la nota de pedido tenía que estar autorizada y no era porque lo decía la profe lo dice la ley porque la ley en este artículo establece los niveles de autorización porque cada quien autoriza una etapa dentro del proceso de contratación tiene responsabilidad el momento tres es verificar la existencia de crédito presupuestario si me fijo si tengo crédito presupuestario como hace usted jefe de compra para saber si tiene si tiene crédito presupuestario dos opciones opción uno hago una consulta en el sistema y puedo ver puedo ver dentro del sistema de presupuesto si tengo partida presupuestaria no nos olvidemos que la actividad de la contratación este departamento de compra se encuentra dentro del del SAF del servicio de administración financiera puede ser que el responsable de compra puede mirar observar opción consultar quiere decir que tiene la opción de consulta o que tiene un nivel de autorización de consulta en el sistema de cuál es el crédito presupuestario disponible y luego verifica que tiene crédito presupuestario le pide oficialmente le hace un pase al área al sector dentro del SAF encargado de el presupuesto que haga el registro de la imputación preventiva se acuerdan que la imputación preventiva era un registro era escribir registrar el valor que se había estimado se podía gastar con la intención de reservar ese crédito mientras se ejecutan las acciones administrativas hasta que se pueda ejecutar el gasto para que cuando yo vaya a firmar el contrato vaya a ejecutar el gasto en el momento del compromiso yo tenga saldo disponible que no se me haya perdido porque se infiltró otra contratación infiltrar en el sentido totalmente legal sino que ingresó otra contratación una vez que estamos en esta situación ya tengo el registro de la imputación preventiva comienzo a analizar con cuál procedimiento de selección del contratante voy a trabajar entonces tengo que comenzar a analizar esto volver a repasar cuáles son las formas cuáles serían los procedimientos disponibles en la legislación cuál podría yo si tendría que seguir la regla general o si podría optar por algunas alternativas tengo que generar tengo que generar este estudio algunas veces algunas veces en este punto cuatro se suele acompañar de un dictamen jurídico o sea que le mandamos al servicio jurídico que nos haga un dictamen que nos diga cuál es el encuadre legal que le tenemos que dar a esta contratación es también es una este es un mecanismo previsto en la normativa y eso va haciendo compartir responsabilidades porque ya no es el jefe de compra solo que ha interpretado la ley lisa y llanamente decide cuál va a ser el procedimiento de selección del contratista sino que pide un dictamen jurídico acá interviene el área jurídica posteriormente de acuerdo a la situación actual se pide autorización a la secretaría de finanza para que nos dé indicaciones estamos en una etapa de crisis financiera no hay una gran disponibilidad para que nos dé las pautas de cómo cuando nos presentemos frente al posible oferente informemos cuál es la forma de pago con la cual vamos a afrontar esta contratación una vez que ocurre esto ya tenemos elegido cuál va a ser el procedimiento de selección de co-contratante en la operación número seis avanzamos hacia la elaboración de los pliegos de condiciones particulares y especificaciones técnicas o sólo de especificaciones técnicas según corresponda el pliego de condiciones generales habitualmente ya lo tiene definido y nos sirve de referencia a todos los procesos de contratación la unidad central de contratación si no lo tuviera la unidad central de contrataciones entonces hay que elaborar el pliego de condiciones generales particulares y especificaciones técnicas o de especificaciones técnicas sólo y en la elaboración del pliego intervienen los técnicos pero también los abogados porque porque los pliegos forman parte del marco de interpretación y aplicación del contrato una vez que tenemos los pliegos tenemos que emitir un acto administrativo un decreto una resolución en la que se autoriza el procedimiento de selección del co-contratante ese que tenía dictamen que le habíamos pedido el dictamen a los abogados sale un acto se emite un acto administrativo para que se dice autorízase la contratación y autorízase el llamado a licitación pública y en el artículo que sigue apruebase los pliegos quiere decir que todo esto tiene un margen formal toda esta documentación se va adjuntando al expediente literalmente si es un expediente papel se va cosiendo se va cosiendo literalmente con aguja y piolín si tenemos un legajo de contratación electrónico se va agregando al legajo de contratación electrónico toda esta información no deben olvidarse de ninguna ninguna instancia ninguna ninguna de estas condición de esta información tiene que omitirse una vez que ya tenemos el llamado a licitación la normativa el acto administrativo que la autorice que autoriza los pliegos tenemos que hacer el llamado bueno el llamado se hace las publicaciones según sea el tipo de procedimiento cada procedimiento tiene perfectamente establecido cuál va a ser la publicidad que se le va a dar dónde se va a publicar en el boletín oficial es obligatorio en todos los casos cuántos días de anticipación al acto de apertura o de presentación de la oferta y cuántos días se tiene que publicar en algunas oportunidades hay que tener cuidado con el tema de las publicaciones también se agrega la necesidad de hacer la publicación en el sitio web de la provincia bueno luego qué dice el punto nueve quién lo quiere leer nadie la invitación a las autoridades pertinentes bien a quién más vamos a invitar a quién más vamos a invitar a quién más vamos a invitar tenemos que tener constancia de invitación constancia de invitación a todas las cámaras eso no me quería olvidar a todas las cámaras de usuarios o de representantes de comercio de pymes de de digamos de gremiales lo que en lo que esté involucrada la contratación tenemos que también dejar constancia expresa de que hemos hecho las invitaciones qué más el punto diez quién lo quiere leer quién lo quiere leer constancia de invitaciones a posibles proveedores inscritos en el registro de contratistas del estado bien lo que estamos procurando es que todos aquellos que tengan alguna vinculación con el objeto de la contratación por ejemplo estoy contratando para comprar colchones por ejemplo estoy contratando para comprar vacuna por ejemplo estoy contratando para comprar camilla estoy contratando para construcción de pozos de agua todos todas esas personas que se registran en el registro de contratista del estado para para qué para proveer ese bien al estado no nos tenemos que olvidar de ninguno porque estaríamos con el riesgo de perder de perder algún contratista que podría presentarnos una buena oferta entonces para que no se nos pase también vamos y preguntamos en el registro de contratista del estado a quienes tienen expertos en construcción de puente a quienes tienen expertos en construcción de pozos de agua a quienes tienen en expertos en provisión de de insumos para terapia intensiva etcétera etcétera y no nos olvidamos de invitarlos no nos olvidamos de invitarlos y esa invitación aunque fuere por mail todo eso tiene que dejarse constancia dentro del expediente para que para dejar constancia de que el estado ha desarrollado todas las acciones necesarias para que llegue la mayor cantidad de oferente para que llegue para que sean mayores sus posibilidades de tener el mejor co-contratante cuando hago el llamado cuando hago el llamado al o las invitaciones tengo que establecer cómo se va a presentar la oferta algunas veces le tengo que entregar hasta el sobre le tengo que vender el pliego darle recibo de la venta del pliego tengo que indicarle que cada foja que presente tiene que tener el sellado el timbrado o la estampilla del impuesto a los sellos también tenemos que tenemos que prever que si es mucha la documentación que le pedimos la administración le suele entregar a los oferentes una caja para que presenten la documentación y en y como rótulo dice el nombre del ministerio de la secretaría o de la empresa pública lo que fuere por el cual el organismo de que se tratara y le tiene que y tiene que identificar lugar donde tiene que presentar la oferta hora hasta la cual se presenta la oferta hasta qué hora se presenta la oferta y la fecha la ley dice que si por alguna circunstancia el día ese que se había establecido que era para la presentación de las ofertas estuviera cerrado el ministerio porque se declara un feriado por ejemplo supongamos no sé el feriado del censo que mucha gente no lo tenía registrado si hubiera ocurrido eso se considera que pasa para el vencimiento o la fecha de presentación hasta el siguiente día hábil entonces no es que se deja sin efecto la visitación sino que pasa toda la actuación para el siguiente día hábil bueno llega el gran día el día de la apertura de las sobres de oferta y esto se hace es un acto de apertura se llama así es un acto de apertura de carácter público porque el estado está por revisar las ofertas que se le han presentado es un acto público en el que puede participar quien quiera pero la ley dice que por lo menos tienen que estar presente el escribano de gobierno un representante de la escribanía de gobierno tiene que estar representado un representante de la unidad de sindicatura interna que es de control interno por supuesto el director la máxima autoridad de la entidad que esté llevando a cabo la 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 contratación y además el público los oferentes que han presentado sus ofertas el gobernador si quiere ir canal 2 canal 10 canal 20 los canales el diario quiere sacar una foto la radio que quiere hacer una transmisión en directo todo es un acto público pero es un acto público que requiere cierta formalidad la máxima autoridad de ese acto público es el escribano de gobierno el escribano de gobierno es el que verifica la hora la hora y cuántos siendo horas 10 cuántos sobres están sobre la mesa dónde se presentaron los sobres en la mesa de entrada y en la mesa de entrada le tienen que dar una constancia que lo recibieron y qué día y a qué hora porque después de las 10 horas no se puede o sea hasta las 9.59 se reciben las ofertas no puede entrar otra oferta es más podría ser causal de una impugnación entonces viene el escribano ponen una mesa toda la se habilita un espacio y tiene que ser libre de cualquier otra documentación y hay un escribiente en una computadora que va labrando el acto estando presente quiénes siendo horas cuánto el escribano cuenta los sobres y dice hay 7 ofertas y hay 7 ofertas y comenzamos la apertura cómo se establece el orden de acuerdo a la fecha de presentación se le va poniendo el orden el número sobre 1 sobre 2 sobre 3 sobre 4 sobre 5 sobre 6 sobre 7 y lo vamos bueno vamos por la oferta número 1 se rompe y se comienza a leer el oferente 1 ha presentado esto 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 y dejamos constancia en el acto guardo toda la documentación separo agarro oferta 2 rompo abro y le dicto al escribiente se trata de la oferta tanto que se le ha presentado esto 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 ¿qué control mínimo hace el escribano? que esté sellado que esté la garantía que esté toda la documentación firmada se deja constancia de esto bueno así hasta la oferta número 7 se pregunta a los presentes si alguien quiere dejar constancia de algo en el acta algunas veces si yo impugno porque no tiene el sellado porque no bueno hay algunas cuestiones se acuerdan ustedes por el principio del formalismo moderado que hay algunas cuestiones que pueden ser subsanadas y otras no hay algunas entonces cada situación en particular vamos a leer lo que puede ser subsanado y lo que no puede ser subsanado luego por ejemplo se se dice si alguien más quiere expresar algo y si ya no hay nada más se da por cerrado el acto este acto entonces se recibe la documentación y las ofertas de los proveedores y una vez que ya tenemos la documentación la oferta de los proveedores y el acta firmada por el escribano el escribano se lleva una copia y una copia queda esta copia también se va a coser o se va a adherir al expediente que ocurre se ha designado una comisión que va a estudiar las ofertas y habrá un representante de compra un representante del sector solicitante y otro que se designe mínimo mínimo tres podemos hacer una 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 comisión mayor sí pero un mínimo de tres y se analizan las ofertas y se elabora un cuadro comparativo de las ofertas y de ese cuadro comparativo de las ofertas puede resultar que las ofertas sean admisibles inadmisibles inconvenientes sabemos qué quiere decir cada una de ellas preparo el cuadro y emito una opinión un dictamen sugerencia un dictamen que es no vinculante en el caso de la provisión de suministro y se establece un orden de una suerte de orden de mérito se hace se hace el acta o el dictamen de la comisión de prejudicación esto lo dice el artículo 38 y esta prejudicación se comunica a los proveedores miren hemos hecho el análisis y esta sería la prejudicación que hacen los proveedores pueden hacer observaciones o impugnaciones al dictamen de preadjudicación hay un plazo bien se contestan las impugnaciones todo esto se da pase se va a dar pase al área jurídica y el área jurídica va a contestar las impugnaciones y posteriormente concluida esta instancia se va a emitir el acto administrativo de autoridad competente que aprueba la adjudicación mientras tanto cuando hicimos el acto de apertura vuelvan a mirar el punto 11 se analizó la documentación y la oferta a los proveedores antes de pasar antes de pasar todas las ofertas para que lo estudie la comisión el el área de compra retira las garantías acuérdense que las garantías tienen que tener un valor también la garantía de oferta de un porcentaje sobre la oferta y eso como son valores son depositados en el área de tesorería en guarda los guarda allí la tesorería ahora vuelvo al punto 17 hago el acto de adjudicación y devuelvo las ofertas voy a devolver las ofertas a los oferentes que no resultaron adjudicados les comunico que ya tenemos la adjudicación definitiva y que pasen a retirar su garantía posteriormente al que ganó le pido que termine de integrar la garantía de adjudicación acuérdense que era un porcentaje del 1% para mantener la oferta pero cuando es para cumplimiento del contrato que es la garantía de este momento el valor va a cambiar de acuerdo al tipo de contratación quiere decir que va a aumentar el valor de la garantía con la contancia de integración de la garantía de la adjudicación celebramos el contrato o emitimos la orden de compra todo esto emitimos la orden de compra y contrato y se lo transferimos una copia al adjudicado para que comience ejecutar el contrato cuando ya comienza a ejecutar el contrato recuerden que cada vez que recibo la mercadería tengo que firmar el compromiso el conforme que está en el remito vuelve el remito al adjudicado al proveedor este emite la factura correspondiente y tengo que dejar también constancia del seguimiento y control de que se va cumpliendo el contrato o que su contrato se extinguió por alguna de las causales que vimos en la clase teórica y luego recuerden ustedes tenemos la emisión de la orden de pago tenemos la etapa en que se factura se liquida y se devenga y emito la orden de pago y luego pasa la orden de pago a la tesorería y la tesorería conforme a la programación financiera paga concluido satisfactoriamente el contrato se devuelve la garantía de cumplimiento de contrato y esa cada vez que devolvemos una garantía sea las garantías de oferta o las de cumplimiento hay que dejar la constancia de la devolución dentro del expediente para que no haya duda de que hay alguna garantía que son valores que de en algunos casos puede ser hasta dinero en efectivo que de en poder de la administración pública entonces si ustedes han visto muchas de estas etapas ya la hemos nosotros conocido en el proceso presupuestario se acuerdan ustedes la etapa de la del preventivo que lo hacíamos con qué documento con qué documento hacíamos el preventivo pedido de provisión autorizado por autoridad competente y acá lo tenemos previsto en el proceso de contrataciones el compromiso en qué momento lo registrábamos con qué instrumento con qué comprobante orden de compra contrato resolución perfecto y luego teníamos el momento de de cuál el mandado el mandado a pagar como yo le he dicho tiene como tres operaciones la modificación la modificación patrimonial el liquidado y el mandado a pagar propiamente dicho la modificación patrimonial que es con la factura que es la variación patrimonial cualitativa cuando yo hago la liquidación que hago la determinación de cuánto le tengo una cosa es lo que diga la factura pero si yo le tengo que hacer una retención por ejemplo una retención actividades económicas yo sé es el momento de la liquidación cien menos seis pesos de retención del impuesto a las actividades económicas neto a pagar al señor López no eh noventa y cuatro pesos y seis pesos es una retención que le tengo que pagar a renta eso es la liquidación y por último el mandado a pagar que es la emisión de la orden de pago de seis pesos para pagarle o transferir la renta y la orden de noventa y cuatro pesos para pagarle al señor López por lo que nos ha provisto queda claro la vinculación entonces de la de las distintos momentos de un proceso de contratación con los momentos presupuestarios sí bueno bien vamos ahora entonces profe una consulta si podría mostrar de nuevo la la etapa la filmina anterior hay que voy lentito ahí si cuál esa es muchas gracias bueno hace que esto lo fui componiendo lentamente porque era para que fuera apareciendo para ustedes todo el proceso de contratación y todo el proceso de licitación se puede clasificar en tres fases y de esto lo tomamos de DROMI DROMI cuando trabaja sobre el tema de la licitación DROMI lo que hace dice que en la licitación como proceso de contratación se distingue en tres etapas la fase preparatoria la fase de selección y la fase contractual DROMI dice que la fase preparatoria es una fase interna a la administración no intervienen ni participan los administrados los particulares los oferentes los terceros interesados no intervienen es algo que ocurre adentro de la administración adentro del ministerio que va desde el pedido de provisión hasta que hace la publicidad sería el caso de las operaciones de la 1 a la 10 la fase de selección ahí comprende los actos dirigidos a lograr la manifestación de voluntad común del ente público licitante y de un tercero ya se acerca el tercero manifiesta cuál expone expresa cuál es la oferta y el ente público ha expuesto cuáles son sus condiciones allí las relaciones que se establecen son bilaterales y comprenden desde el acto de apertura hasta la adjudicación y emisión de la orden de compra o el contrato respectivo estaríamos frente estaríamos frente a las operaciones de la 11 a la 21 y la fase contractual quién quiere leerla se inicia con qué con la producción del bien o servicio en el tiempo calidad cantidad y lugar establecido en los pliegos o contratos y culmino con la recepción de conformidad y pago comprende la ejecución desde la ejecución hasta la obligación de pago y pago obligación de pago y pago perdón operaciones 22 a los 26 perfecto entonces vemos que todo el proceso ha sido descripto si quizá todavía podríamos hacerlo más minucioso por muchas acotaciones que yo le fui haciendo pero básicamente decimos que un proceso perfecto y el elegible como es la licitación pública tiene tres fases fase preparatoria fase de selección o fase esencial así le llama dromi y la fase contractual ¿por qué fase esencial? porque ahí se encuentra la administración con el oferente y se ponen de acuerdo y ahí se produce esa elección del co-contratante ese co-contratante que es como decíamos en la clase teórica no es un colaborador cualquiera no es pues dice la dice la doctrina no es un colaboración ordinario es un colaborador tan importante que va a acompañar a la gestión del estado en el desarrollo de la gestión necesaria para satisfacer necesidades públicas bueno acá tratando de describirla cuál es la fase preparatoria la fase de selección y la fase contractual vamos a la licitación pública si hubiéramos llamado a la licitación pública podrían haberse dado las siguientes situaciones que después de efectuar toda la fase de selección de selección la fase dos la fase esencial donde se estudian las ofertas la comisión de preacudicación puede decir señores estamos frente a una licitación pública desierta también puede ser que nos digan señores estamos frente al fracaso de una licitación una licitación pública fracasada y también puede ocurrir que estemos frente a una licitación pública nula que es una 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 licitación pública desierta bueno que en el desierto no hay nada así que ya rápidamente si en ese momento nos preguntan y no nos acordamos guiémonos de las palabras cuando es desierta cuando no hay nadie cuando no se ha presentado nadie cuando no se ha presentado ningún oferente y entonces que le dice la normativa insista vuelva a llamar otra licitación eso dice la norma frente a una licitación pública desierta insista vuelva a llamar una licitación y si vuelve a estar desierta o fracasada entonces puede recién hacer una contratación abreviada artículo 15 inciso b que eran las excepciones a la licitación pública puede ocurrir que la comisión que estudió que estudió las ofertas me diga señor director señor ministro la licitación pública ha fracasado cuando cuando no se logró la finalidad cuando no he podido seleccionar a un contratante hubo oferta sí pero no 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 cumplen no 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 podido no se han dado las condiciones para poder seleccionar la y cuando cuando no puedo seleccionar una oferta cuando es inadmisible o inconveniente esperen ya llegamos al detalle entonces dice cuando estoy frente a esta situación el estado dice vuelva a llamar no se resiste el estado a no poder utilizar la licitación pública como regla general para la mejor manera de buscar el co-contratante no se resiste y le dice vaya llame de nuevo y si fracasa o no funciona recién puede hacer una contratación abreviada y cuando hay una licitación nula cuando no se han cumplido los principios generales que están en el artículo nuevo de esta expresión de estos tres círculos surge la pregunta o surgen las siguientes conclusiones si hay una si hay licitaciones públicas de cierta fracasada o nula quiere decir que hay una hay una licitación pública exitosa y cuál es la licitación pública exitosa aquella que encontró ofertas admisibles estamos hasta ahí y de esto se desprende entonces que las ofertas que hay distintos tipos de ofertas que hay ofertas admisibles que hay ofertas inadmisibles y que hay ofertas inconvenientes entonces no solamente eso sino que cuando la declaro a una contratación o una licitación como nula que aquellos casos en que no cumple los principios entonces quiere decir que también hay principios así que vamos a esos elementos cuáles son los principios el primer principio es el principio de legalidad todo dentro de la ley el segundo principio es que el de promoción de la concurrencia de interesado y de la competencia entre oferentes es el que me está asegurando que yo voy a tener el acceso a la mayor cantidad posible de oferente y voy a tener la mayor cantidad de perdónenme un minutito chicos tengo que a que me Gracias. Disculpe, alguien se olvidó la llave. El principio de legalidad, todo tiene que ser dentro de un marco jurídico. Todo el proceso de contratación. Segundo, el principio de promoción de la mayor concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes. Más oferentes, más posibilidades de tener la mejor oferta para el Estado. El principio de la transparencia de los procedimientos. Todas las etapas, esto que veíamos recién, todas las etapas están previstas dentro del principio de legalidad. Por lo tanto, si no cumplimos alguna de esas etapas, estaríamos vulnerando el primer principio que es de legalidad. Y en la transparencia quiere decir que todas las etapas tienen que quedar plasmadas, abiertas, para que puedan ser revisadas, vistas por cualquier persona. Cualquier persona podría pedir vista de las actuaciones vinculadas con un proceso de contratación. Un oferente, un oferente, un particular podría pedir vista, quiero ver el expediente. La publicidad y la difusión, no olvidemos que también está la ley del libre acceso a la información pública. Todos juegan, todos juegan, todas las normas juegan, todos los principios internacionales de transparencia juegan. Porque, y esto me quedo dos segundos, porque la transparencia es la otra cara de la moneda. O sea, la transparencia y la corrupción son las dos caras de una moneda. Si no se cumple con una, se está propiciando la corrupción. La falta de transparencia nos lleva a la corrupción. Publicidad y difusión de las actuaciones. Publicidad. Por eso tenemos que asegurarnos de que se cumpla el requisito de la publicidad, de las publicaciones, de las invitaciones a todos los interesados. Y la mayor difusión posible para que se acerquen todo lo que nos pueden proveer de bienes y servicios a la administración. Todos son iguales. Todos tienen que tener igualdad de tratamiento y posibilidades para oferentes. También tenemos el tema de la flexibilidad y el formalismo moderado de los procedimientos, que es algo que hablamos al principio. Cuando veíamos a nivel nacional, decíamos la racionalidad, la razonabilidad del proyecto. Es decir, tiene que haber una razonabilidad en el proyecto de la contratación. Tiene que responder al interés público de lo que se ha comprometido la administración y a los resultados esperados y no a una locura temporal. Tenemos que estar pensando en la gente porque le hemos sacado dinero a la gente. Entonces los proyectos tienen que ver con la gente. Y luego tenemos que la contratación debe ser eficiente y debe ser eficaz. Debe llegar al, debe tender al logro del objetivo para el cual se puso en marcha. En el ejercicio anterior era obtención, obtención de elementos de limpieza para todos los centros de atención de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Si no cumplíamos ese objetivo, éramos ineficaces. Y si costaba en exceso, éramos ineficientes y antieconómicos. Y sobre todo, cuando pensemos en un proceso de contratación, tenemos que pensar en la sustentabilidad, que no quiere decir sustentabilidad solamente pensar en el respeto a la ecología. Sino que hay que pensar en la sustentabilidad también social, que la contratación tiene que ver con el progreso económico, pero también con el bienestar social. Y tiene que ver con los principios éticos. La sustentabilidad también tiene que ser ética. Otro de los elementos importantes eran las ofertas. Decíamos entonces, si lo que determinaba el éxito de una contratación, era que teníamos ofertas admisibles. Lo que podía determinar que una licitación fuera desierta, era que no había oferta. Y una licitación fracasada que hubiera ofertas inadmisibles o inconvenientes. Ahora paso a definir. ¿Qué son las ofertas admisibles? Las ofertas admisibles son aquellas que se ajustan a todos los requerimientos del pliego de condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas. Esa es una oferta admisible. ¿Qué es una oferta inadmisible? La primera definición que se viene a nosotros es la que no cumple con los pliegos generales, particulares o de especificaciones técnicas. Sí, pero seamos más precisos, profe. Está muy abstracto. ¿Qué cosa es inadmisible no presentar la garantía, no firmar la oferta, que la oferta esté corregida con líquid y no haya hecho la salvedad? Sobreborrado vale tanto. Eso es un detalle. Cuestiones esenciales, que la oferta no esté firmada, que la garantía no esté presentada o que la garantía esté presentada, pero por un valor menor al que dice la ley. Por ejemplo, que los bienes que estoy ofreciendo no coincidan con los bienes que estamos pidiendo. Con las condiciones que estamos pidiendo. ¿Y qué es una oferta inconveniente? Puede ser una oferta inconveniente financieramente. Es un precio exorbitante que supera de manera impresionante a la estimación que hizo oficialmente la administración pública. Acuérdense en la estimación oficial de 300 mil pesos que decía que iba a gastarse en la compra de elementos de limpieza. O puede ser una oferta o puede ser una de las empresas que se presenta para contratar la construcción de una escuela o del nuevo teleférico. Nunca tuvo experiencia en hacer teleférico. Toda la vida hizo adoquinado. Y ahora se presenta. No tiene ni la maquinaria, ni los técnicos. No tiene experiencia. Y va a venir a practicar con nosotros. Entonces es inconveniente técnicamente. Y después entran en juego unas otras ofertas que no habíamos mencionado hasta el momento que son las ofertas alternativas. ¿Qué es una oferta alternativa? Es la oferta que presenta un oferente que ya presentó una oferta base respondiendo a los requerimientos que ha hecho la administración pública. Pero dice sin perjuicio de que ustedes pidieron para los agentes de tránsito o para los agentes de la policía capote para casos de lluvia que son de, supongamos, cortos a la cintura. Entonces nosotros le ofrecemos con una pequeña diferencia de precio, un capote contra la lluvia que va lo que se llama el tamaño siete octavos hasta arriba de la rodilla. Que le puede importar porque van los agentes en la moto y se van mojando los pantalones y van con la chaqueta corta, por ejemplo. Entonces alternativamente les presentan este capote de un tamaño distinto, de una misma calidad de material, pero que es a consideración de la administración. Por eso es alternativa. ¿Puede elegirse una alternativa? La comisión que va a tener que justificar que la propuesta del oferente ha sido válida. Bien, entonces jugaban un rol importante, entonces vamos a ver ahora. Actividad número tres, casos prácticos. Se decide convocar a una licitación pública para la adquisición de bienes de uso de una camioneta doble cabina y con destino al Ministerio de Desarrollo Social para el desarrollo de las tareas de técnicos y profesionales de dicho organismo, ya que dicha contratación, si bien fue autorizada en el ejercicio financiero, no se pudo iniciar el proceso licitatorio y se trasladó para este ejercicio. El valor aproximado de la contratación es un millón ochocientos ochenta mil pesos y por ese monto se realizó la imputación preventiva. El saldo disponible en la partida es de dos millones de pesos. Además de las especificaciones técnicas, se consignó en el pliego de condiciones particulares las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Lea alguien. ¿Nadie la tiene? Plazo de entrega, treinta días desde la recepción de la orden de compra. Bien. Lugar de entrega, coordinación del parque automotor de la provincia, calle Almirante Brown, doscientos cuarenta días. Garantía de funcionamiento, cinco años y forma de pago, dos pagos mensuales consecutivos contados desde la recepción del vehículo en funcionamiento y factura conformada. Bien. Perfecto. Sí. Se presentan las dos, las siguientes ofertas. Proveedor número uno, cotiza por un millón ochocientos cincuenta mil pesos, el móvil se ajusta a las especificaciones técnicas. No presenta garantía de oferta, demás condiciones de acuerdo a los pliegos. Proveedor número dos, cotiza por un millón ochocientos ochenta mil, plazo de entrega, cuarenta y cinco días, demás condiciones de acuerdo a los pliegos. Proveedor número tres, cotiza por un millón ochocientos mil, la oferta no estaba firmada, demás condiciones de acuerdo a los pliegos. Proveedor número cuatro, cotiza por un millón ochocientos cincuenta mil pesos, demás condiciones de acuerdo a los pliegos. ¿Sigo? Sí. En esta oportunidad, usted integra la comisión de preadjudicación de dicha contratación. ¿Cuál proveedor seleccionaría un cifre? Bueno. Escucho ofertas, escucho. ¿Podría seleccionarse el proveedor número uno? Vayan escribiendo, proveedor uno, proveedor dos, proveedor tres, proveedor cuatro. Y lo vamos analizando. Proveedor uno. No, porque no presenta la garantía. ¿Qué es no? ¿Qué tipo de oferta es? Inadmisible. Inadmisible. Ah, ahí me gustó. Oferta inadmisible. Proveedor dos. Dos. Según el pliego, el plazo de entrega tiene que ser treinta días. Y en el proveedor dos, el plazo de entrega tiene que ser treinta y cinco días. Inadmisible. ¿Cuánto? Inadmisible. También, sí. El proveedor tres. Inadmisible. La oferta no está firmada. Perfecto. Y el cuatro. ¿Qué pasó con el cuatro? ¿El conveniente? Inadmisible. ¿Qué opinan esto? ¿Es admisible? Para mí, sí. Sería admisible. Sería admisible. ¿Qué hubiera? ¿Qué miraron para decir que es admisible? El saldo disponible de la partida. ¿Y qué más? Y que cumplen las condiciones. Claro. Está bien. Perfecto. Me gusta. O sea, está bien. Primeramente vimos que era el precio. ¿Cuánto es la diferencia, porcentaje, el precio? Primero, vente eso. Segundo. No es mucha la diferencia. Estamos entonces. Que cumple con todas las condiciones del pliego. Y que a pesar de que es superior. Al valor. Estimado. ¿Qué más? Podemos hacer la contratación porque tenemos un saldo disponible de dos millones de pesos. Vuelta a poner sobre la mesa la vinculación que existe entre el sistema de contrataciones y el sistema presupuestario. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Cuál entonces seleccionamos? Número cuatro. Número cuatro. ¿Y qué tenemos que hacer? Dígame en las etapas del gasto. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan las etapas del gasto? Tenía hecho un preventivo de un millón ochocientos ochenta mil pesos. ¿Qué tengo que hacer? Compromiso. Un ajuste en la afectación preventiva por la diferencia. Ahí me gustó primero. Un ajuste a la incutación preventiva. ¿De cuánto? ¿De cuánto? De cincuenta mil. Bien. ¿Y el compromiso por cuánto? Por un millón novecientos treinta mil. Perfecto. Bien. Próxima actividad. Caso número dos. Usted es el responsable de la unidad operativa de compra del SAF del servicio penitenciario de la provincia de Salta. Dependiente del Ministerio de Seguridad y le solicitan adquirir en forma urgente materiales de construcción para realizar la red cloacal de la unidad carcelaria número seis Rosario de Lerma en virtud de que actualmente tiene un pozo ciego y que por el transcurso de los años y la ubicación del mismo emana oloros nauseabundos que afectan a los internos y al personal que se encuentra en dicha unidad carcelaria. El área correspondiente le remite el pedido de provisión con las características técnicas que debe reunir la red cloacal consignando un precio estimado de novecientos mil pesos. Además, le sugiere llevar a cabo el procedimiento de contratación abreviada con encuadre en el artículo quince inciso i de la ley ochenta setenta y doy su decreto reglamentario cuando existan probadas razones de urgencia y emergencia que respondan a circunstancias objetivas lo que deberá ser acreditado en las respectivas actuaciones. ¿Qué nos pide el caso dos? ¿Sigan leyendo? ¿Qué nos pide el caso dos? Para usted, en base a los datos suministrados, ¿sería viable aplicar el procedimiento de contratación sugerido según la normativa vigente en la provincia de Salta? ¿Sería o no posible? Parece que no, ¿eh? No sería posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Si bien resulta necesario, digamos, la adquisición de eso para la construcción de la red cloacal, se trata de una no previsión. Ajá. No es, no es, no es, no se trata de una urgencia. ¿Y dónde está descripta la urgencia y la emergencia? ¿Dónde estará eso? Está definida la ley. Ajá. ¿Y alguien me puede ayudar? ¿Qué es urgencia y qué es emergencia? Parece igual, pero no es igual. ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene a mano eso o no? ¿Nada? Dice, artículo 22, artículo 22 del decreto reglamentario. A los fines del artículo 15, inciso I, que es el que estamos hablando, se entenderá que existen razones de urgencia cuando no pueda realizarse alguno de los procedimientos previstos en la ley o esperarse la licitación. Asimismo, deberán acreditarse las necesidades apremiantes y objetivas basadas en hechos imprevisibles y que pudieron ser, y que pudiendo ser previstos, no pudieran ser evitados e impiden el normal y oportuno cumplimiento de las actividades esenciales del organismo contratante. En nuestro caso. ¿Es nuestro caso o no? No. No. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me dice? ¿Dónde me da la idea de que esto no es un imprevisto? ¿Qué es lo que dice la información? Que desde hace años, no es un hecho que ocurrió hoy. Desde hace años están con el pozo ciego. Desde hace años emanan olores nauseabundos. Entonces, no me vengan a decir que hoy es la emergencia, que hoy es la urgencia. Eso es lo que se quiere decir. Y además, dice el decreto reglamentario, a los fines del artículo 15, inciso B, se entiende por emergencia los hechos humanos o de la naturaleza que comprometan la vida, la integridad física, la salud, etc. Entonces, ¿qué pasa con esta contratación? ¿La podemos hacer como contratación abreviada artículo 15, inciso I? ¿Qué pasa con esta contratación abreviada artículo 15, inciso I? No. No puede hacerse. No es viable aplicar el procedimiento de contratación abreviada. Urgencia no es. Y emergencia no es. Se llama desidia de la administración. No ha sabido programar la actividad. No le ha importado nada. Algo pasó y ahora recién nos enteramos que hay olores nauseabundos. Caso 3. El intendente del municipio de Orán autoriza la convocatoria de una licitación pública para la construcción de un salón de usos múltiple para esa comuna. El presupuesto oficial de la obra es de 2 millones de pesos. En el sobre número 1 se van a consignar todos los antecedentes jurídicos, económicos y técnicos exigidos en los pliegos de condiciones y la garantía de la oferta. En el sobre 2 solamente la oferta económica. Los pliegos de condiciones particulares establecen que la ejecución de la obra se realizara en la modalidad de ajuste alzado. Que era el ajuste alzado. Como modalidad. Que establece un solo precio por todo. Por todo. En todo concepto. Eso es el ajuste alzado. Se utiliza el doble sobre y explica bien qué es lo que va en un sobre y qué es lo que va en el otro sobre. ¿Cómo se en el sobre 1 va la garantía de oferta? ¿Cuál es la garantía de oferta? Un porcentaje. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué cálculo el porcentaje? ¿Sobre el presupuesto oficial? Sobre el presupuesto oficial. Porque si yo lo calcularía sobre la oferta. Tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Para qué uso el sistema de doble sobre? El sistema de doble sobre se utiliza para que cuando la comisión de estudio de la oferta. Esté trabajando. No mire el precio. Mire la calidad de la obra. Las condiciones de la obra. Las condiciones del contratista. Y no se deje influenciar por el precio. Por eso lo tiene al precio en el segundo sobre. Cerradito. No lo ve. Hasta que no decidimos cuál es la mejor oferta técnica. Pero teníamos que asegurarnos de la cuestión de la oferta. Y lo normal era que la oferta, la garantía de oferta se calcule en un porcentaje sobre el valor de la oferta. O sea que si yo tenía la garantía en el sobre uno, con mirar la garantía, yo ya sabía poder hacer fácil cuál era el valor de la oferta. Y se pierde la idea que es mantener fuera de la discusión al precio. Por eso es que dice que va a ser la garantía de la oferta, va a ser sobre el presupuesto oficial. Porque el presupuesto oficial es conocido para todos. Quiere decir que todos presentan el mismo valor de oferta. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Pregunta de exámenes. Bien, entonces, recordemos nosotros que la modalidad de la contratación pública era iniciativa privada, llave en mano, orden de compra abierta, compra consolidada, acuerdos marco y la concesión de proyectos integrales. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pedía el práctico respecto de todo esto? ¿Qué es lo que nos pedía el práctico? ¿Qué es lo que nos pedía el práctico? ¿Qué es lo que nos pedía el práctico? Se presentan dos ofertas. ¿Quién la quiere leer? El joven, por favor. Noroeste Construcciones SRL cotiza la obra en 2 millones 20 mil pesos. Presenta garantía de oferta por 20 mil. Las demás condiciones se ajustan a las especificaciones de los pliegos. Y después está el otro que Construcciones S.A. cotiza la obra en 1 millón 800, presenta la garantía de oferta por 18 mil pesos. Las demás condiciones se ajustan a las especificaciones de los pliegos. La comisión de preadjudicación desestima la oferta presentada por Construcciones S.A. Y aconseja adjudicar a la firma Noroeste Construcciones S.R. ¿Es correcta la decisión según lo establecido en las actuales normas de contratación de la provincia de Salta? Justifica. Escucho la respuesta. ¿Qué respuesta tenemos? La obra es de 2 millones 20 mil pesos. La garantía de la oferta es por cuánto? ¿Cuánto era el presupuesto oficial? 2 millones. 2 millones. 2 millones. 2 millones. Ajá. ¿Cómo se calcula la garantía? ¿Del cuánto por ciento? El 1 por ciento. Ajá. ¿Sobre cuánto? Sobre los 2 millones. ¿Cuánto es? 20 mil pesos. ¿Está bien calculada la garantía? De Noroeste Construcciones para mí, sí. Ajá. Y para Construcciones S.R. ¿Qué pasó? La garantía es menor al presupuesto oficial. ¿Qué le pasó? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué le pasó a S.R. Calculó la garantía sobre la oferta que presenta? ¿Qué le pasó a S.R. ¿Qué le pasó a S.R. Sí, es correcto. Bien. Perfecto. Esa garantía... ¿Cómo? Esa garantía... Recuerden ustedes que pueden ser en efectivo, pueden ser certificados de ahorro, títulos de la deuda pública, cheques, certificados, pagaré o un aval bancario. También recordemos que hay cuatro tipos, cuatro tipos de garantía. ¿Cuáles son las garantías? Garantía de mantenimiento de oferta. Garantía de cumplimiento de contrato. Contra garantía cuando le hacemos adelanto financiero. Y el fondo de reparo que está previsto en el artículo 97 de la ley. Caso número cuatro. Durante la ejecución de la obra del ejercicio anterior, que era la construcción de un salón de uso múltiple en el municipio de Orán, se advierte que es necesario refaccionar la red de agua. Trabajo este que no estaba previsto en el proyecto original. Qué increíble. Mira, han hecho un salón de asuntos de uso múltiple y se han olvidado del agua en Orán. El presupuesto de estos trabajos adicionales alcanzan la suma de trescientos setenta mil pesos. La entidad contratante autoriza la suscripción de un nuevo contrato adicional modificatorio del contrato original por dicho importe y decide imponer la ejecución de los mismos al contratista. El que le fuera adjudicado el proyecto original. ¿Es correcto el procedimiento según lo establecido en las normas de la ley ochenta setenta y dos? ¿Es correcto o no? ¿A dónde tendríamos que fijarnos? ¿Dónde debe decir algo de esto? ¿Tienen la ley? Busquemos como el artículo, creo, noventa y dos. Busquemos las palabras adicionales. Los adicionales pueden ser positivos y negativos, pero se llaman en genéricamente de adicionales. El adicional puede verse originado en un trabajo que no estaba previsto en el proyecto original, pero que es imprescindible para que funcione el proyecto. El agua, la red de agua es imprescindible para que funcione el centro de uso múltiple, el baño, la cocina para lavarse, para tomar. Entonces, se cumple la condición de que el adicional es imprescindible respecto de la obra original. Luego, dicen que el Estado, la administración le impone, le obliga al contratista a que haga esa obra. Y uno siente así como que, ¿se acuerdan cuando decíamos que la normativa del Estado, las prerrogativas del Estado eran, a veces, leoninas, como decían, era un rugido al que había que someterse? ¿Será así? Digamos que es con límites. ¿Puede la administración obligarlo? ¿Puede la administración obligarlo? Sí. Pero hasta cierto porcentaje del presupuesto. Ahora veamos qué dice la normativa. De conformidad la normativa vigente, es correcto el procedimiento. Es de cumplimiento obligatorio del contratista la realización de los adicionales. Siempre que se cumplan las condiciones del artículo 94 y 95. Es decir, que el valor de los adicionales netos, en más y en menos, no supere al 20% del contrato original. Ahora veamos, ¿cuánto era el contrato original? Volvamos para atrás. ¿Cuánto era el contrato original? ¿A quién se lo adjudiqué? ¿A quién le adjudiqué? ¿A noroeste o a SEMS? ¿A quién le adjudiqué? Bueno, y dicen que los trabajos adicionales alcanzan a la suma de 370 mil pesos. ¿Superan o no el 20%? ¿Sobre qué van a calcular el 20%? ¿Sobre los 2 millones, 20 mil? ¿Sobre los 2 millones, 20 mil? 2 millones, 20 mil. Lean bien el número. Y sobre los 2 millones, 20 mil, ¿cuánto es el 20%? 404 mil. ¿Y cuánto es la suma que tiene este valor adicional? 370 mil. ¿Lo supera? No. No. Entonces, es correcto. Puede hacerlo, porque los 370 mil representan el 18.32% del valor de la obra. No supera el 20% del contrato original. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Sí. Vamos al último punto. En el caso 5, usted es el responsable de la unidad operativa de compra del SAF, de la Secretaría de la Gestión Administrativa Dependiente del Ministerio de Salud Pública. Y en el marco de la pandemia generada por el COVID-19, le solicitan adquirir en forma urgente alcohol en gel y barbijo. El área correspondiente le remite el pedido de provisión, con las características técnicas que deben reunir los barbijos en función a que se utilizan para médicos afectados a la terapia intensiva, y el alcohol en gel para todas las dependencias consignadas, consignado, un precio estimado de 1.500.000 pesos. Además, le sugiere llevar a cabo el procedimiento de contratación abreviado en el marco del artículo 15, inciso 1 de la ley 8072 y su decreto reglamentario. Para usted, en base a los datos suministrados, ¿sería viable aplicar el procedimiento de contratación sugerido? Y voy a hacer una pregunta. Opción 1, esto ocurría en el mes de abril de 2020. ¿Puedo encuadrarlo en emergencia? ¿Qué era la emergencia? Eran hechos atribuibles a la naturaleza que podían afectar la salud. Recién se los acabo de leer, chicos. Mi memoria, rame, anda mejor. ¿Qué pasa? Estoy en el mes de abril de 2020. ¿Podría hablar de emergencia? Sí. Sí, sí, sí. Pero ahora estoy en abril de 2022. ¿Puedo hablar de emergencia? No. ¿Está claro? Los contextos tienen que ser analizados. El que tenía este ejercicio resuelto en el 2020 tenía una solución. El que lo hacemos hoy en junio 2022 tiene otra solución. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Listo, se perdió el sol. ¿Preguntas? Los dejo con bastante trabajito para el fin de semana. Lunes y miércoles trabajamos con el práctico 12. Sí. ¿Estamos? Estamos trabajando con una premisa de que el parcial sería el 24 o el 25 de este mes. El otro lunes feriado nos quedaría un miércoles de repaso. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Muy bien. Sí, profe. ¿Me podría mostrar en qué normativa están las garantías? ¿Las garantías? Sí. Está en una partecita roja, pero no se llega a ver porque hay una diapositiva interpuesta. Ah, ¿vos querías ver acá? ¿Acá? Sí. O no sé si se la puede mostrar. Justo ahí dice los artículos, pero no se llega a ver. No, no están puestos los artículos. El único artículo que hago mención es al fondo de reparo. Ah, bueno, bueno. Bueno, ya te digo exactamente porque no, yo tengo que tener la ley en la mano. No me sé la ley de memoria, los números. Ya te lo pongo en el grupo, el numerito. Bueno, gracias. ¿Se parece? Sí, sí, sí. ¿Ujo? Sí. Emergencia que usted leyó es del decreto reglamentario de la ley. Sí, artículo 22. ¿Profe? Sí. Creo que la garantía está en el artículo 34. Puede ser, puede ser. Puede ser. Usted es más rápida que yo acá, que lo estoy buscando. El paso es que tengo mi PAP. No lo tengo acá identificado. Puede ser el 34. Hay 45 el decreto. Sí, pero no están todos juntos, ¿no? Ahí habla de la garantía. Habla de la garantía de, parame dos minutos, 45. Habla de la garantía. En primer lugar, habla de la garantía de oferta o de mantenimiento de la oferta y la garantía de cumplimiento o de adjudicación. Después del tema de la contra garantía y después del fondo de reparo está en el artículo 97. Ese sí lo tengo separado. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? El lunes voy a dar, si está en el artículo 46 del decreto reglamentario, está en el 34 de la ley tema garantía, artículo 34 de la ley y 46 del decreto reglamentario. Habla de la oferta, habla de la oferta, habla de la garantía de adjudicación. Les decía que el día lunes, lunes y miércoles, yo voy a dar la clase teórica del sistema de control, por si alguien se ha ido perdiendo la clase del contador, del contador moreno. Yo las doy a la noche virtual, la clase de la clase teórica de control y la clase de municipio la van a tener en forma presencial. Va a haber una sola clase de municipio que la va a dar el contador, el contador moreno, tanto para los alumnos virtuales como obviamente los presenciales. Pero el que haya quedado un poquito atrás, puede acceder a la clase que yo voy a dar la semana que viene, sistema de control nacional, provincial y municipal. Bueno, otra pregunta. Profe, práctico, ¿cuándo nuevamente? El lunes. ¿Y ese lunes hay teoría también? Sí, a la noche, de 8 a 10. Yo lo que yo doy es la comisión del contador costa, ¿no? Ustedes, los que siguen con lo que van a teoría del contador moreno, tienen su ritmo. Yo les digo, si quieren recuperar una clase, si hubieran quedado atrás con alguna clase del contador moreno, pueden tomar la virtual, que yo voy a dar la clase de control. ¿Se entendió, no? Siguen las clases del contador moreno. Yo doy las clases del contador costa. O sea que control, la segunda parte, lo va a dar moreno de nuevo. Sí, él lo va a dar. Sí, el contador moreno me ha dicho que hoy, hoy me dijo que él ya dio la primera clase de control y que la segunda parte creo que la da el martes. Yo voy a dar la, yo empiezo a dar recién control, así que el que se haya quedado a camino con el contador moreno puede retomarla conmigo virtual el día, el lunes. Nada más le estoy avisando que yo voy un poquito más atrás que él y el que quiera, a ver si haya quedado sin escuchar la clase, puede sumarse a escuchar la clase virtual. Nada más, pero el contador moreno sigue normalmente con su clase. ¿Está bien, chicos? Espero no se hayan confundido. Bueno, en cuanto me pasen la grabación de esta clase, se la subo. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.